Buenos días amigos, bienvenidos de vuelta a un Super Unboxing, estamos de regreso por acá con una de las locuras a las que ya deberían estar acostumbrados, gracias al maestro de locuras, nuestro querido amigo acá que va a hacer su aparición en breves momentos, el señor Christian, welcome back, gracias nuevamente por esta oportunidad, ¿por qué no nos cuentas? Con mucho gusto, un poquito de lo que tenemos hoy acá, hoy tenemos una sorpresa, tenemos la tercera edición de los 5 caballeros de bronce de Prime 1 Studio, en esta ocasión tenemos un poquito de mixed feelings, o sea no estamos completamente felices, no estamos entusiasmados como hemos estado en las anteriores, porque la compañía Prime 1 Studio no nos ha dicho, no nos ha dado ninguna información acerca de los dos que nos faltan, no les voy a decir cuál es esta, porque ya han dicho, la voy a mostrar, de pronto más o menos tienen una idea, si, pequeño spoiler, pero, pero, si ya nos dieran alguna idea de que vienen las otras que faltan, esto sería muchísimo más emocionante, por lo tanto vamos a ver que es lo que trae, otra cosa que veo es que la cajita es un poquito pequeña comparada a las otras, no tenemos ni idea con lo que nos vamos a encontrar, así que eso es todo lo que yo veo, eso lo vamos a ver cuando la terminemos de armar y la ponemos una al lado de la otra, ya tenemos a Iki y a Shiryu, y hoy bueno, hoy tenemos al hermoso Shun de Andrómeda, este obviamente pues no tiene un animal como el Fénix o el Dragón de Iki y Shiryu, lo que tiene es esta espectacular nébula por detrás, entonces si quieres Chris vamos a darle una rotación acá, a la cajita, y aquí ven el diseño completo y yo creo que lo del peso que hablábamos hace un ratito Chris, va a ser porque esta nébula, bueno es una galaxia, la galaxia de Andrómeda es más pequeña en volumen comparado con el pajarraco y con el dragón, vamos a ver, espero que en cuanto a detalles esté en el mismo nivel que las otras dos, porque son figuras realmente espectaculares, ahora si lo que nos tiene un poquito preocupados, es que ellos mostraron un sella hace algún tiempo que sería el cuarto, pero desde ese momento no ha habido más información, no ha habido pre-orden, no solamente no ha habido nada, sino que siguen saliendo figuras nuevas de Prime 1, de otras líneas, o sea, que las otras líneas que salieron al mismo tiempo, con el Pegaso, ya las han lanzado y el Pegaso hasta que se queda, que se queda, entonces... A comprar figuras, porque todavía hay Iki, Shiryu y Shun en stock, era una producción súper limitada, 1.000, 1.500 figuras y todavía quedan, 1.500 estatuas, entonces a ponerse las pilas y queremos que completen la línea. Hay que completar la línea, por favor. Pero bueno, vamos a sacar este monstruo a ver qué tal sale. Por acá salen las instrucciones, como siempre, vamos a ver qué tan complicado es comparado con los otros dos. Ah, mira, ya la tiene. Ya somos expertos. Mira, hasta de pura casualidad le atinamos que este es el top. Ok, cuchillo morcillero, muy importante. Señor Cristian, háganos honores. Gracias. Gracias. Qué ****, rico. No, no se quede nada pegadito. Y acá, a ver qué tenemos. Unas cuantas caras, parece que vienen tres. Esto es solo un preview, después la vamos a ver en detalle. Uff, las cadenas que se van a ver espectacular. Y sí, mira, la galaxia es una sola pieza gigante. Ok, next level. No se queda pegada a nada. Y aquí va a salir la base. La base. Se ve espectacular. Las bracitos, ese color muy lindo del señor Jun. Y acá prácticamente el cuerpo entero. Vamos con la base. Vamos con la base. A ver. Ajá. Muy bien. Listo. ¿Qué tal? Continúan con ese mismo diseño de cuando estén todas juntitas se van a ver muy bien. Exactamente. El símbolo de Andromeda acá al frente. Y bueno, no hemos visto instrucciones, pero ¡Ponle el cuerpo del monstruo este, yo creo! Podemos ver seguramente que las luces van a salir por ahí. Y ojalá que la galaxia tenga luces. ¡Gracias! 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 Y no saben el susto que nos pegamos acá tratando de prender la figura porque nos mandaron un cable dañado. Un cable que no servía y pensábamos que la nébula entera, toda la base que es donde está la conexión eléctrica, estaba mal. Afortunadamente fue solo el cable, pero casi nos da un minifarto a Cris y a mí. Aquí lo vamos a ver ya donde será su hogar final al lado de su hermano. Obviamente es justo que estén juntitos por fin, un poco tranquilos. Y aprovechamos para darles un pequeño sneak peek de lo que será un video dedicado en el futuro, que es la oficina aquí del señor Cristian, que se ha armado un santuario entero. Real y verdaderamente, cajas hasta el techo, hay figuras entre pisas y ojo, todas estas cajas están vacías. Las figuras están ya armadas. ¿Dónde podrán estar armadas estas figuras? Se estarán preguntando. Bueno, ese será el tema de este video que veremos en el futuro. Ahí está el señor Shiryu también. No sé si sacan a Pegaso y Yoga donde los va a meter. Pero ¿qué puede haber acá atrás de este telón? ¿Puede ser que aquí vivan las figuras en una repisa y una vitrina absolutamente espectacular? Eso lo tendrán que ver en un video futuro. Y listo caballeros, con eso terminamos este super unboxing del señor Shun de Prime One Studio. Chris, ¿nos quieres dar tu opinión acerca de todo? Bueno, y lo pueden ver, está con su hermano, está muy parecido a lo que es la serie. La imponencia de Icky, la potencia de Shun, pero de una manera muchísimo más discreta. Es una figura espectacular. Es una figura que tiene todos los colores. El rostro me encantó. De igual manera sigue siendo una figura muy sobria. Hay que tenerla. Es parte de la colección. Tuvimos unos problemas técnicos, tuvimos unas dificultades que yo creo que van muy de la mano con el personaje conflictivo, el personaje que no le quiere hacer daño a nadie, que viene... Pero hace daño psicológico. Sí, fue una experiencia completamente distinta y igual me encantó. Bueno, Chris, muchísimas gracias como siempre. Aprovechamos para recordarles que Chris tiene un perfil en Instagram donde sube valoración de todas las figuras de las Nick Cloud para que los coleccionistas se puedan dar una idea de más o menos cuánto están las figuras, cuál es un precio justo si están buscando comenzar su colección y no saben dónde comenzar. Bueno, hay muy buena información. Toy Stock Index, acá tenemos el logo. Ahí en la descripción les voy a dejar el link. Y nosotros nos despedimos por hoy con la esperanza de que Prime One complete la serie, anuncie la preorden de Sella pronto y pues que algún día salga Yoga, que es el que yo estoy esperando. Va a salir, va a salir mi bro. Muchísimas gracias como siempre Shuncito. Hasta la próxima. Bye. Chau.